Tras iniciarse en noviembre de este año, el proyecto de mejoramiento y ampliación de la ruta F30 se ejecutará en un plazo de 570 días, por lo que se estima su puesta en servicio para el primer semestre del año 2017. Si bien llevan menos de un 10% de avance en sus obras, los trabajos de mejoramiento y ampliación a tercera pista de la ruta F30 en el tramo de 4,2 kilómetros entre calle Vergara y el cementerio Parque del Mar, en la comuna de Goncón, ya son una realidad. El proyecto representa una inversión directa del Ministerio de Obras Públicas de 9.800 millones de pesos y contempla además instalación de iluminación, señalización, la habilitación de una pasarela y tres paraderos de locomoción colectiva. En el tiempo que está programado, llevamos recién un 5% de avance, pero esta es una obra que va a estar lista en febrero del año 2017. Señalar también que la forma de construcción va a ser terminar una calzada, de manera de tener el trabajo en un lado y después intervenir la otra, de manera de afectar lo menos posible los tránsitos actuales. De todas maneras, siempre se afectan algo y por lo tanto hacemos un llamado a la prudencia, a los distintos conductores que pasen por acá. Obras largamente esperadas por la comunidad de Goncón, cuyo alcalde también planteó que espera se cumplan los compromisos en torno al mejoramiento de la rotonda ubicada antes del puente a Concagua. Inspiramos a que definitivamente la empresa Reconza asuma el compromiso que tomó con el municipio, con sus nuevas organizaciones, porque el Ministerio ha abierto las puertas, estando en pleno desarrollo, tienen un plazo ahora de un mes para que definitivamente puedan llegar a acuerdo con la empresa que está construyendo para hacer el nudo que va a conectar Blanquistela, que va a permitir justamente evitar que la gente vaya a dar la vuelta a la rotonda para entrar a Goncón. Y eso ayudaría muchísimo, así que aspiramos a que así sea. Actualmente la vía cuenta con una calzada bidireccional, de una pista por sentido, la cual se ampliará a doble calzada, permitiendo así una velocidad de operación de 80 kilómetros por hora.